Hola, 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 hola chiquito precioso, como estas hermosa, hermoso, divino, divina Bueno, espero que estés bien, muy bien el día de hoy, bueno, yo te dije que iba a hacerme un cambio de look que antes no se me hubiera ocurrido hacérmelo Dime que me ves diferente, no sé, me ves algo diferente, literalmente me he cortado casi la mitad del cabello, voy a agrandarme un poquito para acá No, bueno, estoy muy emocionada, así que disculpen la emoción, pues ustedes me han ayudado y han visto todo el proceso Y la verdad es que estoy muy emocionada, gracias por acompañarme, todo lo he estado subiendo aquí a mi Instagram Y bueno chiquitines, así que vamos a hacer el primer video con este cambio de look Y las nuevas uñitas, que por cierto, ustedes también las eligieron Ahora sí, empecemos con este speed painting, delicioso para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Y para ti, si te gusta mi contenido, por favor no te olvides de darle like y suscribirte Me ayudarías mucho para ser así más personitas y que mi contenido no se quede solamente en un loop Si no, el algoritmo nos presente a más personitas, ok, promételo Ok, empecemos Ok, qué hermosa carita veo por acá A ver Vaya, qué hermosa carita Puedo maquillarte un poquito Solo un poquito Quiero maquillarte un poquito Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Por acá ¿Vas a ir a algún lado o vas a estar en casita? ¿Vas a estar en casita? Perfecto, entonces así como estás puedo probar un poquito maquillándote Lo que pasa es que ya tú sabes, me encanta maquillar y quiero probar una nueva técnica Y necesito un rostro tan bello como el tuyo ¿Me permiten maquillarte? ¿Me permiten maquillarte un ratito? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, por favor Genial, entonces ponte cómodo, por favor Ponte cómoda, cómodo en una posición en la que no tengas que estar moviéndote mucho Para que yo pueda utilizar todos mis implementos en maquillarte Ok En esta ocasión voy a usar una crema hidratante Es de Carniac Y pues realmente, como te he dicho, que quiero innovar en el maquillaje Voy a estar probando algunos productos nuevos o productos que no uso mucho, ok Esta es una crema hidratante Crema, 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 con C, de letra, crema Ok Ok, 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 muy bien Voy a Ok, ya, como ves, lo he usado mucho Pero hace tiempo no lo usaba Pero hace tiempo no lo usaba Así que permíteme Haz así Para acá Ok Ok Ahora con mis heritos Voy a encargarme de esparcir toda la crema en tu bello rostro, ok Ok Un poquito por tu frente ¿Te parece bien? Ok Ok Por acá Por acá Por acá Un momento Listo Ahora pues voy a ponerte La base Que yo sé que no será la mejor base Pero es una nueva técnica ¿Ok? Confía en él Muy bien Por otro lado te gusta Yo sé que peinar este cabello Es muy difícil por el corte Pero se logra No te preocupes que un día de estos vamos a echar el chismecito Y te digo donde me hice el corte por si quieres asártelo ¿Ok? Ok, muy bien Vamos a hacer gemelitos Ok, yo creo que es una cantidad Más que suficiente Déjame ver por qué partes te la voy a aplicar en tu carita Ok A ver, a ver, déjame ver bien A ver, déjame Ok, tu mentón Haz así Acá Tus mejillas, perdón Tienes un rostro muy perfecto Muy divino La verdad es que No sé, pero Quiero que por favor me des El secreto El secreto para tener esa piel Por favor Es que Es que Es que no es normal Tener una piel tan bonita Ay, me pasé por tu ceja Me pasé Tu ceja Tu ceja Tu otra ceja Listo Listo Corazoncito Ahora Permíteme sacar El exceso que quedó en mis editos Y no sé A qué quisieras pasar primero Tengo un poco de rubor Y un poco de contorno Esta técnica que estoy utilizando en tu rostro No tiene corrector Entonces pues No lo voy a necesitar Es como un poquito más natural exactamente Veo que tienes un poquito de ojeras Pero no te preocupes Porque yo tengo esta técnica Que con el rubor Va a disimular muchísimo Ok Ok Entonces corazón Que eliges el rubor O el contorno primero Ok El rubor Perfecto Conocen a Selena Gomez Ok Si Mira Este es de Selena Gomez Y yo sé que te va a quedar En esa piel Espectacular Lo prometo Sabe rico Por acá Un poquito por acá Un poquito por acá Un poquito por el otro lado Un poquito por el nariz Y mi técnica dice Que un poquito por los párpados Para que esto sea Como la sombra del ojo Un poquito por acá Cierra acá Este ojito derecho Por favor Nuevamente el izquierdo Nuevamente el derecho Ok Ahora vamos a difuminarlo Con los deditos O quisieras que lo haga con esponja No Con los deditos Seguro Ok Por acá Por acá Por acá Un poco de textura Por acá A ver por favor Corazón Voltea así Ok Voltea para el otro lado Así Por tu naricita Corazón A ver Y por el mentoncito O un poquitito Por los ojitos Que habíamos dicho Que iba a quedar Como sombrita Realmente es muy poquito Ahora el otro Listo Ahora vamos a pasar al contorno Como te había prometido Verás Verás Para el contorno Tengo una que Es muy interesante Que para serte sincera No uso hace mucho tiempo Pero me gusta mucho Así que Vamos Vamos a contornear Tu rostro Ok Contornear 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 Es una barrita Mira Es una barrita A ver Así Ahora El otro lado Ok Ahora Un poquito En el menton Para alargarlo Y en toda la parte de acá Mandibular Uy se me pasó un poquito Listo Listo Uy no te muevas Cuerzo no te muevas Por favor Listo Arriba Listo Ahora Vamos a difuminártelo Con la ayuda De una esponjita Con la ayuda De una esponjita Bella y preciosa Vamos a difuminar Todo ello Listo Listo Estamos dando Como que más Formita Y un poco más De largura A tu carita Ok Y un poco más Listo Ya está Mira Mira De verdad Es que Yo sigo diciendo Que tu carita Es una cosita Preciosa Una cosita Bien hecha Días a días Definitivamente Ahora Lo que quiero hacer Escúchame bien Es ponerte un poquito De Rimmel 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 A esas pestañitas Verás Yo te dije Que tenía Algunos productos Nuevos Y en este caso Tengo esta Máscara de pestañas Que es nueva De Maybelline Que se llama Colosal Colosal Así que Voy a abrirla En este instante Para usarla contigo Un producto Totalmente nuevo Voy a abrirlo Listo Corazón Lo sacamos Del empaque Mira como es Está totalmente nuevo Así que vas a ser El primero 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 En usar el producto Ok Yo sé que te encanta Mucho Tener unas pestañas Bien larguitas Yo sé que te encanta Mucho Tener unas pestañas Bien larguitas Yo ya te he visto Yo te stalkeo en redes Yo te stalkeo en redes Y yo sé como te gusta todo Y ahora Vamos a ver Está bien duro Ya Se dio Wow Mira Totalmente nuevo Ni siquiera está como que Por los lados sucio Se escucha Muy relajante Muy relajante Ahora sí Vamos a Tus pestañitas Así que por favor Mira para arriba Para que pueda Llenar de rímel Esas hermosas pestañitas A ver Mira para arriba A ver Por favor Sabe Diferente Eso yo Acá Vamos a ponerle Dos capas A cada ojito Que acá lleva una Vamos al otro ojito Y vamos a La segunda capa De este ojito Y abajo Las de abajito Siempre son Importantes Listo Ya está Listo Has probado Nuevamente Este producto Y por lo que veo Tus ojos están De Ven Nos Me encanta Ahora Corazoncito Vamos al Iluminador Ok corazón Este es un Iluminador En mate Yo sé Tú dirás ¿Cómo que iluminador En mate? Pues te ilumina Y te matifica No hay mejor Explicación Que esa Créeme Y ahora Vamos a Ponertelo En los puntos Más Interesantes Ok Por acá Por tu nariz Por arriba Por tu puntita De la nariz Vamos a ponerla También Por los Laterales Y en la comisura De labio Listo Ahora Voy a utilizar Esta esponjita Para poner Mis deditos Acá Mira Kibni La comisura De tu labio La comisura De tu labio La comisura De tu labio Listo Corazoncito Bello Y ahora Una de Elf Para tus Pestañitas Ponerlas Como que Peinaditas Y bonitas Ok Peinaditas Y bonitas Vamos a Coger Un pequeño Esto que es Como Peina Ceja Se podría decir Que peina Tu ceja Es como Un cepillito Ok Va a peinar Tu cejita A ver Y vamos Y vamos Ahora Con este Como que Gel de ceja No vamos a Pintarla Solo vamos a Ponerle Este gel Y vas a ver Lo mucho Lo mucho Lo mucho que va a Resaltar Toda tu cejita Y le vamos a dar forma Ahora la otra Le vamos a pasar Esto A ver Voy a echarle un poquito Más Eso es A ver Acá A ver Acá A ver Acá Le damos forma Le damos forma Listo Corazoncito Ya está Espero que El maquillaje De hoy Te haya Me ha Hiper encantado Si es así Por favor Regálame un like Y comenta Comenta En realidad Cualquier cosa Like Si te gustó El comentario El comentario El video Y si te gustó Mi cambio De look También Sabes que Arriesgarme Cortar mi cabello Largo Era muy fuerte Pero Siento que Todos los cambios Que vienen Son Para bien No te olvides De seguirme En mi Instagram Ani.asmr Ahí vas a estar Más en contacto Viendo las cositas Que me hago Y participando En las Dinámicas 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 Que hago Para que tú y yo Nos conozcamos Y pues Obviamente Si escuchas sonrullito Es de mi gatita Que está aquí En el estudio Son sus patitas Y bueno Corazoncito Un fuerte abrazo Si mañana tienes Que levantarla temprano Pon una alarma De igual manera Si es que Por A o B Fíjate Que tu celular Tenga toda la batería Cargada O si no Ponlo a cargar Aunque no lo pongas A cargar muy cerca de ti Porque es peligroso Toma mucha agüita Y ahora sí Un abrazo 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 Beso en tus patitas Y recuerda Que te quiero mucho Que acá tienes Una persona Que siempre va a estar Al tanto de ti Y escuchando Todo lo que necesites Hasta la próxima Y nos vemos En un Próximo 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 Videito De ASMR Adiósito Adiósito